La Policía de Lara La Policía de Lara La Policía de Lara Estamos hablando de funcionarios de seguridad que enmarcados o encuadrados en el plan que desarrolla, que elabora el comando de la guarnición, pues nos desplegamos como hoy en la mañana. Desde las 4 de la mañana hay un despliegue por toda la ruta de la carrera y ahora por toda la ruta de la procesión. Y esto se comienza a hacer en el mes de diciembre, donde se comienzan a tomar previsiones. El caso del control de los vendedores ambulantes, aquellos que algunas veces tienen que hacer una bombona de gas, los niveles de riesgo que representa, por ejemplo, un paraguas, usar bicicletas en la procesión. Todos esos detalles están contemplados a los fines de que la gente pueda venir con la máxima seguridad y nosotros podamos en los puntos de control y en los puntos logísticos expresar también la mayor solidaridad a la peligrosidad que viene de otros estados, de otros países, de otros municipios y de los propios barquisinetanos. Gobernador, yo me voy a permitir leer para usted algunos comentarios que nos han llegado ya a la cuenta de Twitter, arroba primera página. Estamos en el marco de la Divina Pastora, pero definitivamente el tema económico, el tema político, pues sigue ocupando la agenda y yo tengo que leerle los comentarios. Por acá le pregunta el señor César Hernández, arroba C Hernández 107, pregúntele al gobernador de Lara, ¿cuál es su vínculo con el gobierno nacional? ¿Tiene vínculo con el gobierno nacional? Mira, las relaciones que debe tener un gobernador en el marco de un sistema democrático con otro nivel de gobierno. Las mismas relaciones que tengo yo con el gobierno nacional son las que tengo con el alcalde de Caguara y con el alcalde de Barquisinetos. Una relación de coordinación, de articulación en las áreas que son propias de la gente, salud, seguridad, etc., educación, bajo las premisas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esas son las relaciones regulares, naturales. La gente que me conoce sabe que yo no soy extremista, no soy radical, jamás apelo a posturas revanchistas, ni tampoco a la violencia, jamás la condeno desde todo punto de vista. Y otra cosa, tengo criterio, no soy loro para andar repitiendo cosas que dicen otros. Yo creo que este es el momento hoy del país donde hay que actuar con mesura, pero también con responsabilidad, frente a la historia y frente a las generaciones futuras. El que me conoce sabe que nosotros hablamos con hechos concretos, con obras, con acciones. Yo camino a los barrios, yo voy a los campos, yo no soy gobernador de cuatro paredes, ni soy gobernador rodeado de escoltas y caravanas y motos. Yo no soy gobernador de eso, yo soy un gobernador de la calle, pero sin pantallerismos, pero tampoco sin radicalismo. De manera que con eso queda lo suficientemente claro que nosotros tenemos un compromiso en la Constitución y en la gente que trasciende la visión exclusivamente partidista o la visión que yo pueda tener del país. Gobernador, hablábamos hace minutos del monumento de la Divina Pastora y con respecto a este tema nos comenta el señor Germán Cortés. No estoy de acuerdo con miles de millones que costó hacer ese monumento en los hospitales sin medicinas. El problema de los medicamentos en los hospitales no son los hospitales, son los hospitales, las clínicas. Es un problema asociado a qué? A las grandes distorsiones de la economía, a la caída del aparato productivo, a la falta de divina y la caída del precio del barril de petróleo. El problema es que así como hay deudas con las empresas aéreas, hay deudas también con las empresas farmacéuticas, con los grandes laboratorios. Entonces en un hospital no es que se tenga el dinero, eso es como cualquier ciudadano pues. Tú ahorita puedes tener muchos recursos, el asunto está que con el recurso no consigues hoy jabón, ni se consigue papel toalero. Entonces de ahí que hay un problema de desabastecimiento porque no se produce en Venezuela y lo que teníamos antes para importar ya no tenemos la cantidad de dólares. No sembramos, como decía Artur Ublad Prietri, no sembramos el petróleo. No supimos de verdad trabajar en el potencial que representa para este país la riqueza petrolera. Y eso viene articulado a todos. Ahora, los beneficios de un monumento como ese, además de lo espiritual, lo religioso, ¿cuántos turistas? Ahora, solamente verifiquemos, vamos a averiguar cuántos visitantes van al Cristo Redentor en Brasil, cuántos turistas van a la Virgen de la Paz. Eso no representa de alguna manera una fortaleza para un Estado, porque cada turista se hospeda, compra artesanía, compra comida y aquí hace falta también activar en todos los sectores, bueno, el aparato productivo por la vía también del turismo. Nosotros acá tenemos grandes paisajes, Sanare, la Cascada del Vino, Aregue, Humo Caro Alto, Humo Caro Bajo, por aquí Tintorero, Cubiro, etc. El monumento, más allá de lo religioso, debe ser un gran ancla, un ancla importante para poder fortalecer el turismo también de las zonas foráneas de Barquisimeto. Es el impacto productivo también que tiene la obra. No hay que verlo con criterio mezquino, con criterio reducido, tenemos que verlo con criterio amplio. ¿Se está viendo con un... políticamente hablando, quizás? ¿Cómo? Se está politizando este caso, quizás. Claro, no debe politizarse, porque esa no es la idea. La idea es que así como podemos confluir lo que estamos viendo acá, pues aquí hay gente que puede tener pensamientos muy diversos y pueden ver al país de una forma y de otra, la actuación del gobierno, la actuación de otro gobierno, gente que votó por mí, gente que no votó por mí. Pero aquí estamos unidos como hermanos, en la fe a nuestra madre, la divina pastora. Eso es lo que debe imponerse en el país, trascender la diferencia política para abordar los temas de la gente de manera prioritaria. Gobernador, creo mucha polémica el sacar los cuadros del expresidente Chávez y del libertador Simón Bolívar de la Asamblea Nacional y con respecto a este tema le pregunta el señor arroba J.A.M.M.62. Gobernador, ¿qué quiso decir con el respeto a los símbolos patrios? ¿Chávez es un símbolo patrio? Bolívar no es un símbolo patrio. Bolívar es el padre de la patria. Yo hablo solo de las formas y no quiero entrar en un debate, en una situación incómoda sobre un tema que ya fue debatido suficientemente. Pero yo, Henry Falcón, lo hubiese hecho de otra forma. Bueno, listo. Henry Falcón. Y a mí me pueden criticar y me pueden decir 40.000 cosas los extremos, que gracias a Dios y a la Virgen son minorías. Los extremistas radicales de este país son minorías, son pequeños grupos. Hacen bulla. Twitter y los laboratorios. Los laboratorios esos que tú sabes se activan para atacar a quien asume frontalmente la verdad. Yo la asumo. La asumo. No soy esclavo de quienes atacan a través de las redes. Yo tengo mis formas de actuar. Yo en Lara gobierno para los que votan por mí y para los que no votan por mí también. Yo soy gobernador de todos sin excepción. Y creo que en la situación de dificultad extrema que presenta el país, repito una vez más, el camino no es otro que la concertación. A mí también me satisface cuando vemos posturas de consenso que de alguna manera nos van mostrando no solo la posibilidad de que podamos entrar en un momento de evaluación equilibrada de la situación para no repetir los escenarios que se han producido en otras latitudes. Colombia, Nicaragua, Perú, han tenido crisis más agudas que las nuestras y han terminado sentados conversando. Ahí está el gobierno colombiano, sentado en una mesa con la FARC. ¿Cuántos años el bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos a Cuba? ¿Y dónde están? En una mesa, concertando, dialogando. ¿Y por qué nosotros, hijos de Dios, hijos de Bolívar, no podemos concertar, no podemos entendernos? Ah, porque hay sectores extremistas radicales que viven y prefieren la polarización que mucho daño le ha hecho al país.